Buenos días, Pilaristas del Mundo. ¿Cómo se encuentran nuestros mayores enfermos en el día de San Alejandro Sauli? Hoy vamos a pedir por Panamá. Lo hacemos de parte de Jorge Isaac. Panamá ha sufrido también una catástrofe natural. Estamos al lado de nuestros hermanos panameños. Damos la bienvenida a Trinidad y a Carmen de parte de la hermana Rosa María. Rezamos por la hermana Milagros Hernández Obón, que descansa junto al Señor desde el día de ayer, día de su patrona, la madre María Raffles. Y también rezamos por Carmen de parte de su amiga Ana María. Y una última oración. Por todos los voluntarios que hay en Valencia, sin duda, pero muy especialmente por unos voluntarios que raramente son... aparecen en televisión o en los medios. Los voluntarios de nuestra iglesia, que están al pie del cañón llenando sus iglesias de todo lo necesario, no sólo material, sino también espiritual para nuestros hermanos y compatriotas valencianos. Vemos a la Virgen del Pilar y después una sorpresa. Gracias. 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 Gracias.